Con motivo de los XIX Juegos Deportivos Nacionales Juveniles 2013, la delegación de 272 atletas que representarán al Estado Bolívar protagonizó el acto de abanderamiento previo a su partida, donde tendrán participación en 26 disciplinas. Importante que de estos 272 atletas, todos, sin excepción, tienen oportunidad de obtener medallas y, sobre todo, medallas de oro. Nosotros, dentro de las aspiraciones objetivas reales que tenemos en los clasificatorios, obtuvimos 29 primeros lugares, 23 segundos lugares, 27 terceros lugares. Todo esto, a través de una ruta de preparación, se fue potencializando para poder llegar al análisis final de nuestras posibilidades y nuestros pronósticos en estos Juegos Nacionales. Con muchísima votividad, responsabilidad, podemos decir que Bolívar tiene todas las oportunidades de obtener de 35 a 42 medallas de oro. Importante que obtener toda esta cantidad de medallas de seguro va a garantizar el avance que definitivamente ha tenido el Estado Bolívar en materia deportiva. Hemos tenido una buena preparación, tanto físicamente como técnico, por parte de nuestro profesor Avilio Sedeño. Y, bueno, vamos con unas aspiraciones de obtener buenos resultados, que es la medalla de oro. Bueno, nuestras aspiraciones en la esgrima es, bueno, mínimo cuatro medallas de oro, ¿no? Con la espada masculina y la espada femenina también tenemos unos buenos floretistas que deberían estar también en el medallero. Y, bueno, nuestras aspiraciones también para el Estado Bolívar, que se ubica entre los mejores 10 o 6 de Venezuela. Sabemos que es un reto difícil porque tenemos muchos estados que son muy fuertes, pero, bueno, tenemos unos atletas capacitados. La esgrima siempre ha estado trabajando y dándole resultados al Estado Bolívar. El apoyo ha sido bastante consolidado, pues, y pienso que a futuro se verán los frutos grandes de este apoyo que le está dando el gobierno de Rangel Gómez y su directiva y su equipo. Y, bueno, que sigan así, pues, apoyándonos, que nosotros seguimos haciendo nuestro trabajo para darle los frutos a nuestro Estado Bello. Gracias. 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 Gracias.